Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Ayer mientras Jimin reaccionaba en vivo a su documental, apareció Jungkook en el set y Jimin lo vio y lo llamó. Matches Shepherds tóxicas y desesperadas están sacando de contexto la traducción de los dos. Jungkook entró al set de live, por eso Jimin lo vio. Jungkook lo fue a ver después de la práctica, porque al pasar a verlo se iba a casa. Obviamente que Jimin debe ver todos los días a Jungkook, solamente la palabra peoriri que Jimin se la dice a Jungkook a cada momento. Dibujar la ballena ellos dos. Es el reflejo que ellos pasan más tiempo junto de lo que todos creen. Y cuando le tocó el pectoral, que el mismo Jungkook se acercó para que lo tocara, Jimin le dijo que había perdido peso, claramente es para que las fans se enteraran que está delgado. Jimin ya dijo que estaba preocupado por la agenda cargadísima que tiene Jungkook. Después fue el mismo Jimin quien le dijo que se fuera a descansar a casa. Jungkook le dice a Jimin que vería el documental camino a su departamento. Sacar de contexto un momento bonito, donde se vio a los dos tímidos, nerviosos y coquetos, es solo querer hacer daño y no reconocer lo evidente. La narrativa absurda que Jungkook está incómodo cada vez que está con Jimin o que lo obliga a la empresa es algo que solo gente necia puede darle validez. Jungkook le da like y ha comentado los bailes de Jimin en TikTok. En sus lives siempre nombra a Jimin e incluso dedicó un live completo a ver su chuita donde aparecía Jimin, después vio momentos divertidos de Jimin, videos musicales, etc. Le escribió en Weverse que lo extrañaba. Jungkook ha escuchado y ha apoyado las canciones de Jimin. Las canciones de los demás miembros las escuchó en su último live. Reprodujo las canciones de todos. A Jimin lo escuchó tres veces. Pero cuando le pidieron la misma canción de otro miembro, él no quiso ponerla. Ya hice un video donde el mismo Jungkook explica algunas situaciones. Arriba te lo dejo para que lo veas. No es un invento de nosotras, ahí está todo documentado. Jungkook tiene siempre en su cabeza a Jimin porque lo lleva en el corazón. Está bien que no lo quieran reconocer, pero no hagan daño, dejen su toxicidad. Tae y Jungkook son amigos. Eso ha quedado claro a lo largo del tiempo. Solo creen las personas que han visto ediciones o traducciones falsas. Tae paseó en París de la mano con una persona y nunca lo ha negado. En cambio, Jungkook si negó que tuviera novia, ¿eso no te dice nada? Es obvio, cuando no hay novia, lo dice sin problemas y así lo hizo Jungkook. Si no quieren ver la realidad de las cosas, no es problema de Jimin ni de Jungkook. Porque les sigue doliendo que ellos interactúen y tengan una hermosa relación. Mientras ellas se deshacen en excusas para minimizar la relación de Jimin y Jungkook, ellos están cada día más cercanos y más coquetos el uno con el otro. Si te gustó este video dale me gusta, comparte, suscríbete y comenta. Hasta la próxima.